Le pido al equipo que nos grave para en estos momentos enlazarnos directamente con mi compañero y amigo Vicente Serrano, a quien cedo cámaras y micrófonos en este día tan importante para Sin Censura con información muy dura que estamos dando a conocer aquí. Vicente, te vemos, te escuchamos, te mando un abrazo. ¿Cómo estás, mi querido Toño? Espero que la conexión sea correcta para vernos y escucharnos. Te mando un saludo y le mando un saludo a las personas que deciden informarse aquí, en donde hablamos como los chayoteros no se atreven, no les interesa o no les conviene porque no van a morder la mano que les da de tragar. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde Cuernavaca, Morelos, a la espera de una conferencia de prensa que va a sacar chispas, nos dicen, por la denuncia que se está presentando y que podría hacer tambalear aún más la candidatura de Lucy Mesa, la candidata del PRI, ese PRI rancio de Alito Moreno que dice tener muchos huevos, perdón por la expresión, pero así se dijo de labios del propio presidente del PRI, Lucy Mesa que enfrentaría señalamientos fuertes, que ya de hecho tiene una candidatura cuestionada por ser una red de protección de violentadores de mujeres, de feminicidas en potencia, y ahora una denuncia del señor Gerardo Becerra, a quien voy a estar platicando en unos minutos, Toño, y sí, decirle a la audiencia de Sin Censura que recibimos ese mensaje del hijo de una de las señoras secuestradas, presuntamente por la hermana de Xochitl Galvez, una entrevista que en aproximadamente una hora dejará la víbora chillando, como decimos por allá en el norte, mi querido Toño, y si me permites, déjame saludar al señor Gerardo Becerra, con quien he coincidido antes de esta conferencia de prensa que se tiene programada para las diez y media de la mañana, Gerardo, gracias por hablar con nosotros Sin Censura. No, muchas gracias a ustedes por estar aquí en Cuernavaca, es su casa. Don Gerardo, a ver, cuénteme de esta denuncia que va a hacer temblar al mundo político en Morelos. La presentamos ayer en la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción en Morelos. Es una denuncia que tiene que ver con un crédito, un crédito verdaderamente ignominioso para Morelos, por más de cuatro mil millones de pesos autorizado, cuando ahora la candidata del PRIAN, Lucy Mesa, era la presidenta de la mesa directiva del Congreso de Morelos, y evidentemente echándole la mano al peor gobernador que hemos tenido en esta entidad federativa, que fue Graco Ramírez. Estamos presentando la denuncia, evidentemente, porque creemos firmemente, ahora que tuvimos estas pruebas supervenientes, hay que decirlo, que sí se cometieron varios delitos y que seguramente muchos de ellos se llevaron, como dicen vulgarmente, el tigre al agua, o se llevaron muchos millones de pesos. ¿De cuatro mil millones es este préstamo, dice? Sí, así es. O sea, si usted lo pone en la tesitura de lo que vale el Producto Interno Bruto de Morelos, es una barbaridad que seguimos pagando los morelenses desde el año 2014, que se contrató este crédito, y que bueno, tengo el dato casi casi en la mano, de que se ha tenido que venir refinanciando, porque desgraciadamente los morelenses vivimos, el 97% de nuestro ingreso fiscal proviene de la federación. Entonces usted imagínese lo que significa tener una carga fiscal, pues de por fuera, de más de cuatro mil millones de pesos. Gracias.